Tras la preocupación que manifestaron los vecinos del distrito de Páramo por un deslizamiento que se está presentando en la parte alta división en Pérez Celedón, en la Comisión Nacional de Emergencias se informaron que harán una evaluación para conocer la situación. Debido a que se están atendiendo varias emergencias en otras partes del país, se coordinó con la Comisión Municipal de Emergencias para que un ingeniero realice la inspección y el informe respectivo. De acuerdo con Julio Madrigal, geólogo de la comisión, este jueves estarían ingresando a la zona. Lo que se está haciendo es una coordinación directamente con la municipalidad a ver si parte de un ingeniero va a valorar las condiciones. Como te digo, ya se hizo, por lo menos se analizó a través de la fotografía Google Earth, donde está ubicado el deslizamiento, está en la parte superior de una microcuenca, la cual no hay ninguna población cercana que pueda ser afectada. Tras conocer las fotos y videos de los vecinos, determinaron que no hay casa cerca. Pues de hecho que, bueno, de acuerdo a las fotos, no hay, no hay, no se ven bien. Lo que se va a hacer es una valoración, o sea, se solicitó al comité que hagan una valoración preliminar para establecer cuál es el grado de amenaza existente, digamos, de punto de vista de poblacional, más que todo. Entonces ya hay una gestión a través de la parte del comité, digamos, que se está solicitando al comité para una valoración preliminar y que ellos tomen, digamos, alguna medida. Si fuera el caso, pues vean si se puede hacer una visita al sector. La intención es que si se detecta algún tipo de amenaza se tomen medidas oportunas. Ya se han hecho varias visitas en la zona y se han dado algunas recomendaciones a los muchachos que me han acompañado con respecto a qué es lo que se tiene que valorar y qué medidas se pueden votar. Si fuera el caso, si no hay un, digamos, profesional calificado, digamos, un caso de un geólogo. Entonces, para que ellos tomen algunas medidas oportunas. Entonces, si hay algún tipo de amenaza latente con respecto a algún tipo de viviendas que estén cercanas o algo así, pues ellos nos indicarían inmediatamente y trataríamos de ver qué acciones se realizan para algún tipo de valoración de carácter urgente para el sector. El geólogo indicó que estará en coordinación con el alcalde. No implica un riesgo porque inclusive se ve que el material ya se ha estado realizando por el canal que ha formado. Entonces, no se ve, digamos, se ve como una construcción, pero está muy alejada. Y ya a través de la imagen Google se ven algunas casas que están en la parte superior, pero como que no tienen ningún tipo de, digamos, incidencia o afectación porque de hecho que está bastante alejado. Y más abajo prácticamente lo que se ve es como montaña. Entonces, no creo que exista población, digamos, que esté expuesta. Pero, como le digo, sería importante más bien, voy a tratar de comunicarme directamente con el alcalde para que se descarte cualquier situación de estas y prevenir de que no ocurra ningún tipo de afectación a población. En la comisión esperarán para conocer el informe respectivo.